el candidato Jorge Enrique Robledo, que ya está con nosotros, ¿no? Sí, claro, ya se ha conectado el candidato ex senador de la República, uno de los dirigentes más activos desde el Congreso de la República y la Política. Jorge Enrique Robledo, gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la hospitalidad y un saludo a todos quienes nos están acompañando hasta ahora. Bueno, candidato, estamos pendientes entonces de las preguntas que le vayan a hacer a través de nuestras redes sociales, de nuestro YouTube Live. Pero empiezo preguntándole por una, ya como candidato, su evaluación sobre la alcaldía de Claudia López. ¿Cuál es, cómo la califica, de uno a diez? Si usted me puede dar un número y por qué. No, yo prefiero hacer como evaluaciones cualitativas. A ver. Y lo que hay que decir es esto, esta es una alcaldía que ha, digamos, acertado en cosas importantes, ¿no? Bueno, vamos a señalar una, que es un hecho cierto, y es que se está construyendo la primera línea del metro, y eso es un hecho bien importante. Esto es Bogotá de las pocas ciudades de su tamaño en el mundo que todavía no tiene la primera línea de metro. Entonces, ahí digamos que hay una cosa que es un acierto. Ha venido haciendo un trabajo importante en defensa de la mujer, de distintas maneras, ¿no? Con la economía del hogar, con la protección a las mujeres de la violencia que es tan común que se ejerce en contra de ellas. Hay una serie de vías que se están construyendo que hacen parte, pues, de las necesidades de infraestructura vial de la ciudad. Pero hay otras cosas, pues, que uno, que yo particularmente no comparto. Entonces, digamos que esa sería la valoración que hago de esta administración. Bien, y un punto que usted diga, no, aquí sí estaba un poco flojo a Claudia López, la alcaldesa, con su ojo crítico, ¿cuál sería? Sí, yo creo que se está cometiendo un error grave en lo que tiene que ver con el llamado Corredor Verde por la carrera séptima. No porque no se necesite la obra, sino porque lo que se está planteando está muy mal planteado en mi juicio. Porque realmente ahí lo que hay es un transmilenio con unas zonas verdes, pero es un transmilenio. ¿Cuál es el problema que tenemos allí? Ahí tenemos como problemas de dos tipos graves. El primero es que no cabe el transmilenio por la carrera séptima. Entonces, para poderlo montar por ahí, tienen que cerrar el tráfico mixto norte-sur al tránsito, pues, al mixto, que tiene que ver con carros particulares, pero no son muchos vehículos que pasan y eso generará un problema gravísimo, porque aparece la pregunta, bueno, ¿y esos vehículos que hoy transitan norte-sur por dónde van a transitar? Entonces, se dice que van a ir por la Circunvalar, una vía que no está, digamos, diseñada para esos efectos, pero además la alcaldía dice que no sabe qué va a pasar con los vehículos que hoy viajan por la séptima de norte a sur y que van hacia el occidente. Inicialmente se dijo que esos vehículos iban a irse por la ONCE, pero quedó claro que por la ONCE tampoco caben, o sea, sería un impacto indeseable en la ONCE. Entonces, ahora dicen que no saben. Entonces, ahí entramos probablemente al problema más grave que está teniendo ese proyecto, es que lo han sacado a licitación sin que estén completos los estudios, los planos, etc. Yo soy arquitecto, algo entiendo de estas cosas, pero ustedes le preguntan a cualquier especialista y le dirán que lo peor que puede haber una licitación es sacarla a licitación, o sea, a la actividad económica sin tener todos, absolutamente todos los estudios en detalle. Le faltan muchísimos. Entonces, ese es el riesgo de una licitación que termine en todo tipo de conflictos y de problemas, de la improvisación e inclusive puede ser camino hacia la corrupción, lo digo con toda franqueza. Entonces, yo no puedo entender decisiones de alcaldes que en vez de dejar que las cosas continúen, digamos, y se liciten en el momento en que estén maduras y estén completas, tomen como decisión que tiene que licitarse cuando todavía están incompletos los estudios. Yo no comparto que se gobierne así a una ciudad. O sea, yo puedo entender que un alcalde quiera que en su administración se clausuren cierto tipo de decisiones o se tomen cierto tipo de decisiones, pero no pueden ser decisiones inmaduras. Entonces, es mejor que esa decisión se le diga al próximo alcalde cuando las cosas estén maduras y se termine de hacer la decisión. Pienso que este es un error importante, sin duda, de la actual administración. Candidato, hablemos de un tema que está ahí, pero que uno ve que los alcaldes o tienen miedo o en realidad sencillamente no pueden hacer nada y están maniatados. Usted va por el centro, ahorita donde estaba la manifestación. Entonces, usted coge la carrera séptima, que además está peatonalizada, repleta de vendedores ambulantes. Usted baja al sector de San Victorino, la plazoleta de San Victorino, que hace 20 años fue recuperada en una administración, la primera, creo, de Enrique Peñalosa, repleta de vendedores ambulantes. Usted va a sectores populares en Kennedy, repletos de vendedores ambulantes. Usted baja a sectores en Suba, el centro de Suba, repleto de vendedores ambulantes. Usted va a los puentes peatonales de Transmilenio, repletos de vendedores ambulantes. Entendiendo, por supuesto, que la venta ambulante se convirtió en una estrategia de subsistencia para cientos o para miles de habitantes de Bogotá, también hay un tema, y es el espacio público. ¿Ahí qué hacemos? ¿O qué haría usted como alcalde? Yo creo que nos toca convivir con ese fenómeno si uno tiene una posición democrática. Pues porque lo otro sería sacarlos a bolillo y con la policía y someterlos a la fuerza para que no estuvieran en ese espacio público. Yo repito, yo soy arquitecto, entiendo estos asuntos. Entonces, aquí nos toca, Juan Pablo, convivir con esa realidad. ¿Y por qué nos toca, Juan Pablo, convivir con eso? Pues mejorándolo de muchas maneras. Hay muchas cosas que se pueden hacer para que se tenga en cuenta el espacio público. Pero es que el desastre social de Bogotá es de proporciones inconmensurables. Mire, yo le doy una primera cifra, Juan Pablo. Dos y medio millones de bogotanas y de bogotanos están haciendo menos de tres comidas al día. Eso es hambre. ¡Hambre! Eso lo sabemos todos. Y esto es la consecuencia de un desastre social de proporciones enormes. Le voy a dar unos cuantos datos, además, para que se entienda la gravedad de lo que pasa y cómo las ventas informales son una válvula de escape a ese drama social, a esa tragedia social. Bogotá lleva una década entera con 400 mil desempleados. Una década entera, 400 mil desempleados. Le doy otro dato. Casi 5 millones de bogotanos o están en la indigencia o en la pobreza o en la vulnerabilidad económica. En el caso de los muchachos, entre la juventud, tenemos 600 mil jóvenes que son ni ni, ni estudian, ni trabajan y que además están en la informalidad 600 mil. Entonces, las ventas informales son una válvula de escape a esa realidad. ¿Cierto? Sí, entonces aquí lo que tenemos es que atacar la realidad para que la gente no tenga que recurrir a eso y mientras tanto nos toca convivir con ellos. Yo soy un demócrata. A mí me duele la suerte de los débiles y creo que con los débiles hay que ser considerados buscando al mismo tiempo la mejor organización del espacio público, por supuesto que sí. Pero entonces, en ese panorama... ¿Usted no consigue vendedores informales en el mundo desarrollado? ¿No hay? Pero en ese panorama, candidato, entonces... Señor con un carrito. Entonces, los comerciantes, digamos formales, los que pagan por su local, voy a decir, en la Carrera Séptima o en San Victorino, que están agobiados porque dicen es que ya la gente no viene acá, no entra al local porque es que todo lo compran en las ambulantes o en el caso de la Séptima es que este paseo que debería ser peatonal la gente no lo quiere hacer porque está inundada de ambulantes. Ese es un problema que yo reconozco como un problema. El problema es cuál es la solución. Hay que ir a la causa del problema y la causa del problema es un modelo económico espantoso de destrucción del aparato productivo y los que nos faltan que nos van a llegar a partir del 26 del año, del 2026 cuando haya apertura total a las importaciones de leche y lácteos norteamericanos y europeos. Estoy seguro que va a llegar otro montón de vendedores informales. Es que los están arruinando. Es que un país que prefiere lo extranjero a la nacional, los TLC, todo esto que yo llevo denunciando 30 años, pues tiene que terminar así. Usted va a París o va a Nueva York y los vendedores informales en las calles son muy pocos, pero es que esos son países que funcionan adecuadamente en donde... Y están carnetizados. Si usted está vendiendo en la calle, está carnetizado. Usted tiene una licencia para poder vender en la calle. Sí, claro, hay que hacerlo. Aquí, bueno, esas son las cosas que hay que hacer. O sea, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Hay que afinar esa realidad y mejorar el manejo y hacer esfuerzos para que no se perturbe el comercio formal. Esas son las realidades con las que tenemos que convivir. En Colombia estamos. Lamentablemente, este es un país terriblemente mal gobernado desde hace décadas. Repito, un país cuyos gobiernos prefieren importar que producir, pues es un país que destruye la producción de riqueza y la producción de empleo y eso nos genera este tipo de problemas. o nos genera una prostitución disparada para poner otro ejemplo. Sí, o sea, miren ustedes el drama social que hay, por ejemplo, en los pagadiarios. Esas son condiciones de existencia, Juan Pablo, extremadamente dolorosas. Claro. Pero no es culpa de ellos. No es que no quieran trabajar en otras cosas. Es que eso se los impone en las circunstancias. Usted habla de mejorar. ¿Cómo va a usted o cuál es su propuesta para la seguridad en la ciudad? ¿Tantas quejas que hay por delincuencia y también por esa falta de articulación entre la alcaldía y la Policía Nacional? Voy a plantear varias cosas. Eso no tiene una sola, una zona, digamos, alternativa. Voy a empezar vinculado a lo que estábamos diciendo. O sea, una parte grave del problema de seguridad de Bogotá también es este, Juan Pablo. En Bogotá tenemos una lucha entre si la gente se queda en la legalidad o se va hacia la ilegalidad. Producto precisamente de la pobreza y la miseria. Esos ninis de los que estoy hablando que son más de 300.000. Es gente que está en el riesgo de terminar en la ilegalidad. Entonces, en el caso específico mío, voy a tomar dos grandes decisiones que tienen que ver con quitarle la gente al delito. Una primera decisión, con recursos públicos, en actividades productivas, vamos a generar 100.000 empleos en la ciudad, principalmente entre jóvenes y mujeres. O sea, que es una manera de atender el problema social y al mismo tiempo atender el problema de la seguridad. Vamos a tomar otras decisiones para promover el crecimiento de la industria en Bogotá, para que se cree más riqueza de una parte que permita, digamos, más recursos para el sector público, pero que genere también más empleos. Pongo un ejemplo, pero se pueden poner muchos ejemplos en este sentido. La decisión que hemos tomado es que vamos a entregarle a los niños de Bogotá, a los jóvenes, los uniformes escolares por cuenta del distrito, con la condición de que esos uniformes se fabriquen en la industria de Bogotá. Se pueden tomar otro tipo de decisiones, por ejemplo, subsidiar empleos para que se facilite el desarrollo industrial. Vamos a trabajar muy duro en el tema de promover que se genere más empresas, el emprendimiento que llamamos, respaldar a la economía artesanal, o sea, todo un conjunto de decisión. Pero además de eso, dos cosas más o tres cosas más en temas de seguridad. Uno, todos los mecanismos, digamos, que nos permite la tecnología para hacer las cosas mejor, pero soy enfático en decir, no es posible, Juan Pablo, que con solo tecnología se resuelva esto. Hay que aumentar el número de policías en Bogotá. Tenemos muy pocos. Miren, en América Latina y en Colombia el promedio son unos 330 policías por cada 100 mil habitantes. En Bogotá estamos en 220. Esa es una manera fácil de ver que son escasos. Pero lo otro es que vamos a tomar medidas para que esos policías estén en la calle donde deben estar. Hay demasiados en labores de oficina y no pueden seguir sucediendo cosas como la que ustedes denunciaron hace unos días, Juan Pablo, usted se debía acordar de tres policías día y noche cuidando la casa desocupada de algún notable. Eso no puede ser así. Bueno, y como eso, ustedes dieron ese ejemplo magnífico. Pero pasan más cosas de eso. Entonces, yo me voy a concentrar para que la policía haga lo que tiene. ¿Y qué hacemos con los policías? Y voy a mejorar el funcionamiento de la institución. ¿Y qué hacemos con los policías que se la pasan mirando el celular en lugar de estar mirando lo que pasa en su alrededor? Pero no me conteste esa. Más bien, mire, luego voy a leer un par de comentarios, Andrea, que tengo aquí en el YouTube Live. Si se quiere animar Jorge Robledo a contestarlos, haya él o si no va usted con su pregunta. Bueno, listo. Dice Amin Salama, 30 años en la política crearon el problema y ahora están vendiendo la solución. Este se nota que es el mejor empleado del uribismo. Y luego dice Fernando Tirana, Robledo es del Moir, pero del Moir uribista. ¿Usted es uribista o Jorge Enrique Robledo? Esos son un par de canalladas de petristas. Eso es la orientación de la bodega petrista, mintiendo. O sea, el que diga que yo soy o he sido uribista, pues es un mentiroso, es un tramposo, esa es la realidad de esto. Ahora, ¿cuál es la indignación que tienen? Es que aquí el que no esté con Petro se sienten con la autoridad de esas bodegas de indilgarle lo que sea. Bueno, que me explique más bien el doctor Petro qué es lo que han acordado con Álvaro Uribe en esas reuniones que han hecho. Yo nunca en mi vida me he reunido con Álvaro Uribe. Nunca. Y entonces, ¿por qué Gustavo Petro sí se puede reunir con Álvaro Uribe y no es un problema y a mí me indilgan una mentira descarada? Den la primera prueba, la única prueba que pueden dar es que yo no voy a voté por Gustavo Petro y de cuándo acaso es un crimen y afortunadamente no voté por Petro porque resultó peor de lo que yo pensaba. Esa es la triste realidad. Esas son las bodegas de los petristas. Lamentable que lleven a ese nivel de bajeza el debate público. Los debía avergonzar. Es más, yo no entiendo por qué Gustavo Petro como presidente de la República no los ha reprendido y les ha dicho así no se hace política. Yo se lo digo a mis amigos. Yo no tolero entre mis amigos mentirosos ni tramposos. Sí, pues bueno, ahí le contestó y contundentemente contestó. Pero yo quiero seguir en el tema de seguridad en Bogotá, candidato Jorge Enrique Robledo, porque hemos conocido en las últimas horas una información a través de un poligrama que estaría pues identificando la Policía Nacional por la llegada de alias William, quien sería explosivista y francotirador del ELN a Bogotá, a la capital del país. ¿Qué hacer frente a esa amenaza y otra pues no del ELN solamente sino de bandas que tienen asedida también la inseguridad en Bogotá? En lo inmediato tienen que actuar las fuerzas de seguridad del Estado, la policía y la fuerza pública y los organismos de inteligencia. Ese es un deber y una responsabilidad básica del gobierno nacional entre otras cosas porque la policía depende del gobierno nacional. Necesitamos que el presidente Petro ponga más policías en las calles de la ciudad. Pero al mismo tiempo me voy a referir a una cosa, Juan Pablo, que usted ya mencionó. Necesitamos que esa policía funcione de la mejor manera. Yo voy a hacer un esfuerzo grande, personal, como alcalde de Bogotá para que, digamos, el ánimo de esos policías se desarrolle, para que cumplan sus deberes como deben ser, para que no pasen las cosas que usted ha comentado. Pero esto va a ser un proceso, va a ser un proceso y si no es la policía quien nos resuelva esto, ¿quién? También hay que afinar las cosas de justicia. No puede suceder que se captura un delincuente y ese delincuente pues termina, termina, digamos, liberado cuando haya delinquido. O sea, aquí nos toca operar sobre una serie, sobre un conjunto de medidas. No hay soluciones mágicas. Yo no me voy a poner a hacer demagogia, frente a estas realidades. Es un tema bien complejo. Les cuento esto, Juan Pablo, la campaña de hace cuatro años también se hizo en torno al problema de la seguridad. También se hizo en torno al problema de la seguridad. Y estamos igual o peor. Estamos igual o peor, candidato. Mayúsculas. Mayúsculas. La gente por norma no se deja morir de hambre. Esa es una realidad que está allí. Y los delincuentes son abasados. Tenemos un país donde a los narcotraficantes les entran once mil millones de dólares al año. Ese es un poder descomunal en beneficio no del progreso del país sino en beneficio del delito. Todo eso lo tenemos que atender de muchas maneras. Bien, candidato, yo quisiera preguntarle usted en los últimos días se dio a conocer una propuesta que para muchos bogotanos y para algunas personas que vivimos en la ciudad resultó un poco polémica en cuanto a los costos, pero ¿cómo así que va a poner Transmilenio gratis? ¿Eso es posible? Sí, eso es posible. Eso es posible en un proceso por supuesto como son todas las políticas económicas, pero yo les voy a dar este dato. El mes pasado Washington, la capital de Estados Unidos empezó a operar con transporte pues de buses gratuitamente y otras muchas ciudades del mundo. Eso está avanzando en todas partes. Eso no es una cosa pues tan extraña ni que es que aquí estemos digamos pero hay plata para eso, candidato. Pero hay plata. De entrada ya hay un hecho que es este que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ya es el problema de los números. Mañana Juan Pablo está cordialmente invitado voy a hacer la rueda de prensa que no pude hacer esta mañana para explicar con todo detalle pues número tras número toda esta cosa. Aquí hay una realidad sobre la cual estamos trabajando es que cerca ya de la mitad del costo de operación de Transmilenio está funcionando con recursos del distrito. Esa ya es una realidad porque la gente no puede pagar esa tarifa. Y entonces aquí estamos teniendo un problema extremadamente grave. es que hay un número inmenso de bogotanos que en parte explican el problema de los colados que no tienen con qué pagar. Ya di las cifras de la pobreza que no tienen con qué pagar el Transmilenio. O sea que lo que yo estoy viendo en Colombia y en el mundo es que el transporte público con esto que es muy importante se orienta hacia la vida de convertirlo en un derecho público pero convertirlo en realidad ya está definido. Ya hoy es un derecho público constitucionalmente hablando y el mundo entero se está moviendo hacia este derecho. Ahora siempre que aparece un derecho nuevo en la historia de la humanidad pues crea Escozor. Cuando alguien dijo que la jornada laboral no podía pasar de tantas horas eso causó Escozor. El derecho a la educación pública también Eso implica revisar los contratos que tenemos hoy con los operadores de Transmilenio para que sea un operador pero no se afectan negativamente de ninguna manera No, a los operadores al final O sea, se les deja trabajar A los operadores al final lo que les importa es que entre la plata Entonces, mire usted hoy una parte grande cerca de la mitad de los recursos del transporte no los está poniendo el ciudadano ya hoy en Bogotá sino que los aportes distrito a eso al operador digamos en cierto sentido ni le va ni le viene que los operadores tengan una tranquilidad Los contratos que tienen se cumplirán sistemáticamente Lo he dicho para este caso y para todos Jorge Enrique Robledo no llega a romper contratos yo llego a cumplir la constitución y la ley y eso es posible en este caso no hay ningún problema digamos de ese tipo hay otras cosas que se pueden discutir si es mucha la plata poca, bueno debate pero el tema del respeto a los contratos no está digamos sometido a ningún tipo de respuesta Pero y a qué hay que quitarle plata porque igual entonces pasaría el distrito a subvencionar todo y eso es un billete largo candidato Y el gobierno nacional también debe contribuir Ahora esto va a ser un proceso le quiero insistir esto no es pues que el primero de enero esté resuelto el problema es un proceso pero se puede hacer se puede hacer créanme que es así yo los invito cordialmente a que mañana y yo les presento las cifras ustedes verán que sí hay que aumentar los aportes del gobierno distrital y del gobierno nacional pero no son sumas imposibles son sumas muy bien gastadas en gasto a la gente para poner un ejemplo en un país donde acaba de hacerse una reforma tributaria de 20 billones de pesos más muchos de los cuales los pusieron los bogotanos entonces estas son cosas que son posibles de realizar créanme que es posible ahora por supuesto que causa sorpresa porque porque digamos eso es nuevo llamativo si es imagínese usted a todos los bogotanos que son la mayoría bueno menos los que andan en particular o los que andan en moto que ahora también son mayoría pero imagínese decirle mire sabe que usted se monta el Transmilenio no le cuesta un peso más pero va a tener un servicio eficiente limpio organizado eso sería una cosa increíble venga hablando de limpieza hablando de limpieza que vamos a hacer con el relleno de Doña Juaria que vamos a hacer con las basuras en Bogotá candidato porque es que seguimos rellenando y rellenando y rellenando una montaña allá al sur al pie de Usme al lado de Ciudad Bolívar y mientras tanto que aquí reciclaje pocón pocón aquí reutilización pocón pocón esto va a cambiar o seguimos apostándole a Doña Juana va a cambiar porque en ese caso Juan Pablo miren ustedes y Andrea ese contrato de lo que hoy está funcionando así de mal ese contrato vence en mi administración si yo soy el alcalde de la ciudad entonces estamos haciendo todos los estudios para que eso funcione de una manera definitivamente distinta a como viene a como viene funcionando ya llegará el momento de dar los detalles al respecto estamos trabajando sobre eso pero es evidente que eso es horrible pero además yo voy a hacer una campaña de cuatro años enteros para que los bogotanos seamos buenos ciudadanos es muy grave lo que acabamos de ver como denuncia de la alcaldía como empresas importantísimas de esta ciudad muy adineradas votando la basura a la calle aquí tenemos que convertirnos también en buenos ciudadanos en asumir comportamientos civilizados y más ese tipo de 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 empresa llamémoslo así que estamos mencionando entonces aquí viene un cambio importante porque lo que hay tanto en lo que tiene que ver con la recolección en las calles de la ciudad como lo que tiene que ver con el relleno sanitario cuando ya Juana eso está súper mal pues aquí vienen cambios importantes para que la cosa funcione como tiene que funcionar pero venga candidato esto es una prueba para usted usted en la bolsa blanca que es lo que echa en su casa por ejemplo hay que trabajar la separación la separación de esa es una cosa que es muy mediocre en Bogotá de eso se ha hablado mucho y es muy importante cierto pero eso en general se cumple muy mal entre otras razones porque se se estimula la separación si usted se asoma y ve que lo que usted separó se lo tiran al camión lo he visto lo he visto al frente de mi casa de aquí me dice nuestro operador que también pero venga rápidamente que echa usted en la bolsa blanca que echa usted en la bolsa verde si yo en la en la bolsa verde he hecho pues digamos cosas reciclables ese es el criterio no ahí van los orgánicos se equivocó candidato ahí van los orgánicos y en la blanca van los reciclables como botellas como papel como bolsa pero el problema más grave de ese no es ese Juan Pablo mire el problema más grave de ese no es ese hay que darle prioridad a los problemas y a las causas el problema más grave de eso es que reciclar carece en muy buena de sentido en el hogar cuando usted después ve que le tiran a la basura todo junto porque es que si no nos enredamos con cuentos o sea no funciona es el sistema de recolección de basura este no es un problema de la ciudadanía como aspecto principal porque le repito a usted no importa cómo se pare o no se pare en su casa y eso se lo tiran al carro de la basura y en ese carro de la basura pasa de todo que no debería pasar y en el relleno de Doña Juana también pasan mil cosas que no deberían no 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 créanme lo he visto en el camión que pasa frente a mi casa y yo digo para qué para qué verraco se paró acá si allá lo montan el mismo camión me da mucha rabia candidato voy a hacer una pausa muy corta vuelvo con usted en segundos porque Andrea quiere que hagamos una rápida sección de preguntas breves para respuestas cortas en segundos sigue con nosotros Jorge Robledo candidato a la alcaldía mayor de Bogotá el tiempo presenta colección mitología clásica 40 mitos inolvidables con héroes monstruos dioses y mucho más libro 2 el periplo de Ulises 32 mil 900 pesos más el tiempo búscalos los miércoles el departamento de Sucre los espera del 24 de agosto al 3 de septiembre en Expo Sucre Julian Medina pescador del departamento creo que Expo Sucre va a ser importante porque va a dar a conocer las raíces de nuestro departamento y sobre todo de nosotros acá en en el Golfo de Morroquillo que nos van a dar ese espacio para que todo el país toda la región conozca lo que hacemos conozca la ancestralidad nuestra conozca nuestros productos todo lo que le podemos ofrecer en seguridad alimentaria a la región Expo Sucre viene siendo esa plataforma que siempre hemos buscado y que bendito sea Dios que se dio en este gobierno así aseguramos el futuro de Sucre El Tiempo presenta colección mitología clásica 40 mitos inolvidables desde la guerra de los titanes hasta la caída de Troya oferta Libro 1 Prometeo El Fuego Insumiso 6.900 pesos más el tiempo búscalos los miércoles No soben más con ese metro yo quiero estar viva para verlo Bogotá camina segura cuando nos ponemos de acuerdo en que el metro como está contratado se hace que su voto signifique con claridad que el metro va con Carlos Fernando Galán Bogotá camina segura Galán Alcalde publicidad política pagada Un descuento increíble para estrenar iPhone en tecnología Movistar presenta en la W Minuto 60 Movistar Estamos en sigue la W como siempre nuestra cita a las 12 del mediodía a través de todas las frecuencias de W Radio usted nos puede ver también en video porque estamos en vivo a esta hora en YouTube Live búsquenos muy sencillo pone en YouTube W Radio Colombia y ahí nos encuentra Andrea preguntas cortas para respuestas breves con el candidato Jorge Enrique Robledo Bueno candidato porque usted si debe ser el alcalde de Bogotá y Gustavo Bolívar no que viene del petrismo Porque yo tengo una experiencia acumulada de 50 años de estudios y de luchas políticas etcétera que me permiten conocer bastante más a esta ciudad de lo que hay que hacer que lo que puede hacer el doctor Gustavo Bolívar pero además porque yo políticamente represento una idea distinta a la que puede representar él políticamente porque bueno pues tenemos diferencias políticas de notoria importancia Candidato ¿Usted está en el centro en el centro izquierda o en la izquierda? Esa es una clasificación tan difícil Esas son medidas que para la geometría son buenas Yo soy el que soy seguramente me pueden catalogar dentro de la izquierda pero con una claridad una izquierda que nunca estuvo en el secuestro ni en la extorsión ni en la lucha armada una izquierda que nunca planteó ser satélite de ningún tipo de potencia extranjera una izquierda que no está por destruir la economía privada de Colombia y una izquierda que es capaz de trabajar con los sectores empresariales de este país y una izquierda que reclama y que defiende con todo rigor la soberanía nacional y que lleva años diciéndole a los colombianos están destruyendo a Colombia el Fondo Monetario Internacional las grandes potencias están destruyendo a Colombia y eso me diferencia de otros sectores de la izquierda nacional Candidato ¿el pico y placa se mantiene? Sí yo creo explico esto mire si usted levanta mañana el pico y placa causa un caos en la ciudad sería muy irresponsable ahora lo que yo sí puedo hacer es previo estudios ver qué podemos afinar cómo podemos mejorar las cosas y eso es lo que vamos lo que vamos a hacer yo no me muevo sin argumentos técnicos así no saque votos pero no me muevo sin argumentos técnicos una de las cosas que más daño le ha hecho a esta ciudad es tener alcaldes que son capaces de decir el doctor Peñalosa que hoy no lo presentan como un prócer que dice que es que un transmilenio hace lo mismo que un metro hágame el favor una barbaridad esa hubo otro alcalde el doctor Petro en su momento que es que una un 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 tranvía por la séptima es un metro ligero barbaridades técnicas sin duda entonces todo lo que yo decida que tenga que ver con este tipo de problemas va a ser apoyado en estudios dice Jenny Chacón en el chat necesitamos un Nayib Bukele usted está de acuerdo o no con lo que hace no de ninguna manera esa teoría que los problemas del mundo se resuelven con las actitudes del señor Bukele eso no corresponde con la realidad eso es una ilusión pero así no se arreglan las cosas además yo soy un demócrata como una posición de principios hay una avenida que es un gran pendiente para los bogotanos la ALO la avenida longitudinal de occidente usted la terminaría hacia el norte o deja hacia el norte tiene gravísimos inconvenientes hay un problema ambiental inmenso pero lo que yo sí he dicho es esto llegó la hora de determinar que haya una vía en Bogotá hacia el occidente así sea con un tratado diferente a eso porque aquí no podemos seguir discutiendo sobre eso y mientras tanto no se construye la vía que se necesita al occidente y esa falta de esa vía nos crea problemas de congestión gravísimos en la ciudad ¿el río Bogotá se va a salvar? sí, la idea y que claro ese problema ambiental del río Bogotá hay que tratarlo por supuesto que sí pero estoy poniendo un tema que nadie ha mencionado en Bogotá nunca ustedes sí saben que en Bogotá hay una parte inmensa de esta ciudad que si un niño quiere conocer un árbol me estoy refiriendo a asuntos ambientales y tiene que ir a otro barrio ¿dónde? ¿se tiene esto en el sur de Bogotá para que se aterren? bueno yo voy a hacer una política de parques en esas zonas así nos echemos 10 o 20 o 30 o 50 años haciendo el número de parques que hay que hacer yo haré los que me toquen a mi administración y espero que las otras administraciones sigan con esto Bogotá no puede seguir pegada del cortoplacismo que es lo que nos ha hecho tanto daño y este problema yo diría que estoy mencionando puede ser el principal problema ambiental de Bogotá candidato una última pregunta para usted de los últimos 20 años ¿quién ha sido el mejor alcalde de Bogotá? le hago el inventario rapidísimo Mocos Peñalosa Lucho Garzón Samuel Moreno Gustavo Petro Claudia López no mis diferencias inmensas inmensas no quiero ponerle medallita a ninguno porque mis diferencias son inmensas con todos hechos ninguno perfecto candidato volveremos a hablar porque el camino todavía de aquí al cierre de octubre es largo gracias por acompañarnos en Sigue la W una buena tarde muchísimas gracias a ustedes Jorge Enrique Robledo siendo senador Andrea fue de aquellos que le puso la lupa el escándalo que yo he decidido Andrea que no digamos más el escándalo de Odebrecht sino que digamos Odebrecht Aval porque es que esto es como cuando le ponen el apellido a uno entonces el apellido del uno y del otro y aquí hay dos papás quedó claro que para el esquema corrupto hubo dos papás uno fue Odebrecht grande popocho multinacional pero también Aval tanto así que lo reconoció ante la justicia de los Estados Unidos y le sumó otro apellido soborno soborno en el caso Odebrecht Aval y por eso queremos seguir hablando con Jorge Enrique Robledo sobre todo con su papel en el Congreso de la República como ex senador porque usted le puso el ojo a esto ¿cuál es su balance después de que se conociera esta noticia ya desde los Estados Unidos donde dicen sí señores hubo soborno y por eso se le impuso una multa al grupo Aval los hechos acaban de aclarar en lo fundamental que ahí sí hubo pues lo que básicamente algunos dijimos recordemos que yo hice cinco debates en la plenaria del Senado sobre eso y los hechos terminaron confirmándonos nuestras razones ahora de todos modos quedan incógnitas porque además la justicia norteamericana es una justicia que hace esos acuerdos por plata y destapa cosas y deja ocultas otras esa es la realidad pero bueno ¿qué quedó claro? ¿qué quedó claro? que no tiene ninguna duda que Odebrecht y el Grupo Aval Corficolombiana Grupo Aval pagaron 23 millones de dólares en sobornos en Colombia para que les adjudicaran unos contratos eso lo dicen los documentos que son documentos concertados con el Grupo Aval es más el Grupo Aval se comprometió a no contradecir esos documentos entonces ese es el primer hecho que no tiene la menor duda 23 millones de dólares se pagaron de eso tuvo que haber pagado como el 40% el Grupo Aval porque eso era un negocio en el que uno tenía un porcentaje y el otro tenía otro porcentaje lo otro que está claro es que detalle más detalle menos Aval se comprometió a pagarle al gobierno norteamericano 80 millones de dólares esto puede que técnicamente no se llamen multas pero es una cosa parecida a una multa ¿cierto? porque esto era cambio de que el gobierno norteamericano por lo menos de momento no se fuera contra ellos en un proceso de carácter penal o sea aquí lo que hubo fue un acuerdo como el tapen-tapen eso repito es propio la justicia norteamericana son sistemas que tiene la justicia norteamericana para el delito de cuello blanco ¿en qué arreglan por plata? bueno entonces le costó 80 millones de dólares al Grupo Aval ese arreglo todo lo cual nos dice pues que el Grupo Aval sí es responsable de todo lo ocurrido que es lo que algunos venimos diciendo desde hace rato sin embargo miren ahora lo que acaba de pasar en ese documento se dice que José Lías Melo el presidente de Colombia que fue la digamos la ejecutora de este contrato es está está digamos lo condena el documento ¿cierto? y José Lías Melo está condenado por la justicia de Colombia a 12 años de cárcel porque él fue el que pagó esa plata sin embargo José Lías Melo ha salido a decir que no que él tampoco que él sigue siendo inocente y claro todos los del Grupo Aval también dicen que todos son inocentes pero digamos que si no nos dejamos meter los dedos entre la boca pues yo creo que es claro que fue lo que pasó aquí en toda esta historia si nos falten detalles y haya cosas que no hayan candidato yo quiero que nos detengamos en eso porque listo entonces José Lías Melo dice que no entonces uno se pregunta pero entonces ¿quién acordó las coimas o los sobornos? pero hay otro elemento que no es menor y es que se habla de un funcionario de muy alto nivel del gobierno Santos y además dentro del documento del departamento de justicia dice que estuvo del año 2010 al 2018 es decir los 8 años del gobierno Santos que habría recibido varios millones de dólares 3 millones de dólares en sobornos esa no es es una pregunta que Colombia necesita saber es urgente que se conozca quién del gobierno Santos recibió esta plata porque eso sí sería el colmo que nos quedáramos con ese caramelo que es decir sí Aval reconoció los sobornos pero entonces nadie dice esta boca es mía cuando un alto funcionario del gobierno Santos habría recibido plata y mucha plata sí por supuesto que debería saberse pero inclusive yo tengo que expresarme de desacuerdo con que la justicia norteamericana no dé el nombre y nos ponga pues aquí a aclarar rompecabezas debían dar los nombres propios ese es un estilo es que ese tipo de justicia entre comillas pactada y negociada pues no es la mejor de las justicias sin duda sin duda alguna pero pues digamos que tampoco debe sorprendernos por una cosa porque a ratos se olvida en el delito del soborno delinque el que paga el soborno en ese caso digamos del lado del lado de Odebrecht y el grupo aval y delinquen los que reciben la plata que son pues sin duda alguna altos funcionarios del estado ya se saben algunos nombres pero eso no se ha llegado al fondo tampoco como se debería llevar porque aquí lo que ha imperado es el tapen tapen como este fue un delito que digamos tiene que ver con la primera era en la segunda presidencia de Juan Manuel Santos y tiene que ver con Oscar Iván Zuluaga entonces ahí lo que ha imperado es el reino del tapen tapen hay una especie de manguala acuérdense que eso fue lo que pasó en el consejo nacional electoral hagámonos pasito porque como todos estamos untados entonces breguemos a no se sepa y la labor de la fiscalía de este del anterior fiscal y el anterior ha sido pésima hay que decirlo con toda claridad eso fueron en buena medida mis denuncias la alcaldía de Néstor Humberto Martín la perdón la fiscalía la fiscalía que me pierdo Néstor Humberto Martínez no actuó como debería actuar esa es una de mis convicciones profundas y esta tampoco está haciendo las cosas como se deberían como se deberían hacer entonces no se logra llegar al fondo el fondo del asunto porque si las fiscalías no proceden con toda dedicación con todo rigor con toda seriedad etcétera etcétera pues las cosas se quedan cojas Jorge Enrique Robledo hay un comentario que me retumba la cabeza y es impresionante como todavía no se sabe la verdad sobre la muerte de Jorge Enrique Pizano aunque ha habido unas investigaciones pero María Carolina Pizano ha atrinado mucho por estos días y dice su muerte no será en vano y dice que todavía se tiene que conocer la verdad y dice que también su padre tenía razón frente a estas denuncias y advertencias que él le hizo cuando era controller de este caso de la Ruta del Sol y las advertencias que le hizo a Néstor Humberto Martínez quien era abogado de este grupo económico tan poderoso y que además después llegó como superministro al gobierno Santos donde dice que también se firmó un otro sí háblenos de esa verdad que todavía no se conoce sobre el caso Pizano y sobre las denuncias contra Néstor Humberto Martínez a ver en parte la confusión y la duda que puede haber sobre qué pasó con Jorge Enrique Pizano si lo asesinaron porque eso es una cosa que se dice o si por el contrario murió de muerte natural por un examen la duda tiene que ver con que Jorge Enrique Pizano que trabajó con el grupo Avalo un montón de años duró años bregando a destapar esta corrupción y siempre siempre digamos le sabotearon su trabajo no le colaboraron porque él estaba contando cosas que no se deberían contar y en eso una de las cosas que más retumbó en su momento es que él tiene dos conversaciones con Néstor Humberto Martínez antes de que Néstor Humberto fuera fiscal pero si era digamos abogado del grupo Avalo unas conversaciones que son tremendamente escabrosas porque lo que Pizano le dice a Néstor Humberto Martínez es que a mí no me ayudan los del grupo Avalo y Néstor Humberto dice unas cosas comprometedoras en el sentido en que si se estaba delinquiendo adentro del aparato digamos de Odebrecht grupo Avalo pues estoy diciendo cosas de manera muy gruesa entonces cuando cuando Pizano muere y se destapan esas grabaciones que él tenía guardadas en espera de vivir en Estados Unidos o de que algunas cosas se resolvieran pues estalló con proporciones mayúsculas un escándalo y un reclamo supremamente duro por razones obvias se indignó Colombia se indignó Colombia ¿sí? y entonces apareció la discusión de que era lo que había pasado si era muerte natural o no ¿qué sucede? que eso nunca se va a poder esclarecer con precisión porque Jorge Enrique Pizano se muere y rápidamente sus restos son cremados ¿sí? entonces lo que quedaron como muestras de su cadáver fueron unas muestras guardadas en formol y resulta que en formol los restos de cianuro de los que murió el hijo de Jorge Enrique Pizano desaparecen entonces no hay como digamos probar nada en ese sentido no es posible saber ¿sí? legalmente la causa de la muerte fue un infarto pero políticamente pues hay una discusión así de grande como lo estoy mencionando ¿sí? y una de las cosas que más agravó las sospechas fue que el director de medicina legal terminó mintiendo tanto mintió que tuvo que renunciar a su cargo porque se puso a certificar la certeza de que no había cianuro en las muestras pero es que no podía haber porque es que en formol el cianuro desaparece en las muestras eso es una cosa que sabía o sea esa afirmación que él hacía tan categórica se conoce en medicina legal como un falso negativo o sea sale negativo pero no es prueba y este personaje tuvo que renunciar porque estuvo mintiendo al respecto de eso ¿cierto? y él era muy amigo de Néstor Humberto Martínez y después de la renuncia por haber mentido que tuvo que renunciar y estuvo bien que renunciar Néstor Humberto Martínez como fiscal lo terminó nombrando en un altísimo cargo en la fiscalía entonces todos estos detalles han generado pues una indignación muy grande y en buena medida también por cuenta de la hija de Jorge Enrique Pizano pues que bueno la incomodidad es obvia porque si ustedes miran todo esto que he resumido muy apretadamente espero haber sido lo suficientemente preciso pues genera unas indignaciones muy grandes porque además el hecho cierto es que todos sabemos que aquí no se fue de verdad al fondo de las cosas no sea ellos se terminó negociando por plata ¿sí? una especie de solución de solución allí por lo menos en relación con Estados Unidos pero en Colombia la insatisfacción como es obvio es supremamente grande ahora sí lo despido muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W una buena tarde y volveremos a hablar a medida que vaya avanzando la campaña sí señor muchas gracias que esté muy bien ¿sí? ¿sí?